Ana Obregón lleva meses junto a su hijo Alex Lecchio en Estados Unidos. Ambos viajaron al país para tratar la enfermedad que el joven padece. Alex Lecchio, tiene un tipo de cáncer cuyo tratamiento les daba más esperanzas en Estados Unidos y por eso fueron allá. No han sido unos meses fáciles para Ana Obregón, que no ha dejado de apoyar a su hijo durante todo el proceso. Ahora, a la espera de la lenta recuperación del joven, han regresado a España para volver al trabajo. Primera fotografía de Alex Lecchio, junto a sus padres tras conocerse la enfermedad que padece la actriz ha hablado públicamente ante los medios sobre todo el proceso y cómo se encuentra actualmente. Ana Obregón ha asegurado que la actitud de su hijo ha sido la que le ha dado fuerzas para soportar un proceso tan duro. Yo ver la actitud de mi hijo ante el cáncer es lo que me ha dado fuerzas. Porque en ningún momento se ha quejado, la soledad de Ana Obregón. Ana Obregón también ha hablado sobre el padre de su hijo, Alessandro Lecchio, que también ha estado apoyando a Alex Lecchio, pero no ha estado tan presente como su madre. Ante esta ausencia, Ana Obregón ha confesado haberse sentido sola en un país desconocido, él estuvo al principio, pero sinceramente me hubiera gustado que estuviera más. Porque es el padre. Yo estaba muy sola en esa ciudad tan grande. ¡Suscríbete al canal!